Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de la fecha vamos a hablar de una de las enfermedades más incomprendidas del mundo y quizás más incomprendida en lo que sería el ambiente médico. Como su nombre lo indica, la fibromialgia se caracteriza principalmente por la presencia de dolor corporal, más precisamente por dolor muscular. Pero ¿cuáles son las características que tiene esta enfermedad en cuanto a ese dolor? Bueno, principalmente en sus características podemos destacar que es un dolor profundo, es un dolor que no se caracteriza por ser solamente de afección superficial a nivel cutáneo. Es un dolor irradiado, difuso, pobremente definido, torturante en algunas situaciones, o sea de una intensidad bastante elevada, punzante, o sea como si uno siente pinchazos a nivel corporal o también como la sensación de quemazón de forma obrente. Varía de leve a severo, o sea que puede haber presentaciones clínicas muy leves y variar entre lo que sería moderado a severo en cada uno de los pacientes. Generalmente acompañado de rigidez, es una de las características que tiene la fibromialgia y habitualmente por su frecuencia podemos encontrarlo más predominantemente en mujeres de aproximadamente entre 20 a 50 años de edad. En cuanto al porcentaje de aparición hay un 0.7 a 13% en mujeres, pero esta enfermedad no es propia solamente de las mujeres sino que también puede afectar a los varones y lo afecta en un porcentaje de 0.2 a 3.9. Para poder identificar o mejor dicho hablar de los criterios clínicos para el diagnóstico de la fibromialgia son muy utilizados y muy conocidos los tender points o los puntos de referencia de puntos de presión para el diagnóstico de la fibromialgia. Como pueden ver en la imagen tenemos puntos a nivel de los músculos suboccipitales, en los espacios transversos C5-C7, en un punto intermedio del borde superior del músculo trapecio, en la inserción del músculo supraespinoso junto al borde interno de la escápula, en la unión condrocostal de la segunda costilla, 2 centímetros distal al epicóndilo lateral del húmero, en el cuadrante supero externo de la nalga, en la cara posterior del trocante mayor y en el cóndilo medial del fémur. Cada uno de estos puntos deben ser presionados con aproximadamente entre 2 y 4 milímetros de mercurio de presión. Y como no todos los profesionales tienen un manómetro, un punto de referencia es realizar una presión en el pulgar de nuestro dedo y cuando la uña del pulgar se ponga blanca, o sea una presión sobre la uña y cuando la uña del pulgar se ponga blanca, ahí estaríamos hablando de una presión aproximada de 4 milímetros de mercurio. Y este es un punto de referencia para poder evaluar los tender points en un paciente con fibromialgia. Tienen una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 90%, o sea que para el diagnóstico clínico son de mucha utilidad, pero la problemática que traen este tipo de diagnósticos es principalmente porque no todos los profesionales aplican la presión adecuada y eso puede generar quizás una malinterpretación del diagnóstico. Quizás digamos es una enfermedad altamente conocida a nivel mundial y es por eso que dentro de los síndromes sensitivos centrales este tipo de patología es la más nombrada. Incluso se han llegado a diagnosticar pacientes con estrés crónico o con fatiga crónica como si fueran cuadros de fibromialgia. Eso es una situación errónea por el hecho de que el tratamiento entre las diferentes patologías, o sea los diferentes síndromes sensitivos centrales, varía de forma leve pero varía al fin y al cabo. En algunas cuestiones hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar más precisamente los tratamientos de los regímenes higiénico dietético en relación a lo que sería la realización de ejercicio. Hay digamos algunos criterios diagnósticos destacables más allá de los tender points como por ejemplo la identificación de la presencia de dolor mecánico, o sea dolor frente a la movilización de diferente articulación, rigidez matutina o tras el reposo, obviamente los tender points positivo, alteraciones del sueño que suelen acompañar este tipo de cuadros, alteraciones gastrointestinales, pirosis, dolor abdominal, distensión, la presencia de fatiga matutina que puede ir mejorando con el color del día para luego decaer rápidamente esa energía y producir una fatiga más intensa que la matinal, la presencia de cefalea habitualmente acompañada de contracturas cervicales y que muchas veces es la causa de esa cefalea, parestesias o inflamación subjetiva, o sea la sensación de sentirse hinchado, también digamos la sensación de dolor a nivel de las plantas de los pies o de las palmas y un dato no menor, la presencia de síntomas genitourinarios, es muy frecuente el hallazgo de infecciones urinarias asociadas a este tipo de cuadros. En el examen físico a destacar la exploración suele ser normal, es decir que los pacientes con fibromialgia habitualmente no expresan un trastorno orgánico que pueda ser detectado al examen físico, este es un dato a tener en cuenta porque muchos médicos seguían por la parte orgánica y no es el único punto al cual tenemos que prestarle atención. En tesopatías dolorosas, a la evaluación podemos encontrar en la inserción de lo que sería la unión musculotendinosa, leves inflamaciones o sin inflamación pero sí a la palpación despertar dolor en el paciente y también un dolor generalizado al tacto, la sensación de hiperalgesia, o sea cualquier digamos estímulo por más que sea leve, habitualmente en este tipo de pacientes pueden producir dolor. Dentro de los exámenes complementarios también vale destacar que habitualmente son normales suelen ser positivos para patologías asociadas, es decir si el paciente sufre por ejemplo de una artritis reumatoidea, lupus, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, bueno en ese caso los exámenes complementarios como toda búsqueda de la medicina tradicional van a ser positivos para esas enfermedades pero habitualmente no existe un marcador específico para la fibromialgia. En nuestra fundación lo que hemos encontrado es que hay una alta asociación en lo que sería la elevación de la interleuquina 6 al momento del diagnóstico de la fibromialgia, o sea que puede ser un marcador de utilidad en el futuro y en el 80% de los casos, o sea en el 80% de los pacientes con fibromialgia este marcador suele ser elevado y es por eso que nosotros utilizamos estos marcadores como para poder realizar el diagnóstico de fibromialgia en nuestros pacientes. También encontramos que los estudios de imagen habitualmente no tienen un valor diagnóstico salvo que tengamos una patología asociada. En lo que sería la parte del laboratorio, en nuestra fundación utilizamos lo que sería el examen de neurotransmisión, sí que es un examen que se utiliza a nivel mundial pero nosotros lo manejamos de una manera diferente. Volviendo a lo que les había mencionado acerca del diagnóstico, en nuestro caso como les mencioné, la interleuquina 6 nos otorga un 80% de sensibilidad y especificidad para realizar de forma concreta el diagnóstico de fibromialgia. Pero a su vez el examen de neurotransmisión también nos permite orientar la patología hacia otros trastornos, no solamente evaluar lo que sería la fibromialgia sino también descubrir si un paciente sufre de estrés crónico o de estrés agudo y también si sufre de síndrome de fatiga crónica y del resto de lo que serían los síndromes sensitivos centrales. No menos importante, nosotros también utilizamos el examen de neurotransmisión para definir el tratamiento a seguir. Es decir que los neurotransmisores, el resultado a nosotros, nos permiten conocer y objetivar lo que sería la sensación o la emocionalidad del paciente, lo que está sintiendo. Y entonces, en base a esta objetivación, lo que nos permite es realizar y construir un tratamiento bien individualizado para cada paciente. Es por eso que nosotros en el examen de neurotransmisión apoyamos básicamente el 50% de lo que sería el diagnóstico y el tratamiento. El otro 50% y quien nos parece menos importante es la construcción de una correcta historia clínica y la empatía a generar con el paciente para poder entender la situación que está viviendo. Que lamentablemente, en muchas otras circunstancias, la mayoría de los pacientes sufren como un menosprecio de la enfermedad por el hecho de que el médico habitualmente en su investigación tradicional no encuentra o no puede objetivar la enfermedad y esto se traduce a partir de la frustración del médico en quizás una especie de maltrato para el paciente porque empieza a pensar que el paciente no tiene nada. Y el hecho de que los exámenes sean negativos no quiere decir que el paciente realmente no tenga nada. A su vez también lo que nosotros podemos encontrar es el tratamiento tradicional. Obviamente, cuando encontramos un paciente con dolor, la primera línea de ataque es la utilización de los analgésicos conocidos como los antiinflamatorios no esteroides que son muy comunes como por ejemplo el diclofenac, el ibuprofeno. También se utiliza bastante lo que sería el paracetamol que muchas veces tienen digamos como una funcionalidad un poco disminuida en estos casos porque las características del dolor de un paciente con fibromialgia no son similares a la de cualquier otro dolor y es por eso que a veces estos analgésicos funcionan y a veces no. También se pueden utilizar diferentes reguladores del sueño porque en cierto punto de vista regulando el sueño produce una mejoría en cuanto a la energía y a la disminución del dolor del paciente. Pero es como un tratamiento parcialmente eficaz. También es muy común la utilización de antidepresivos. De hecho la hemitriptilina es un medicamento que se utiliza de primera línea por ser un antidepresivo pero también para regular lo que sería el dolor en los pacientes con fibromialgia. La mayoría de los pacientes no tienen una buena respuesta pero sí es un elemento que ayuda bastante para controlar la situación. El uso de opiáceos hasta el día de la fecha no tiene un estudio que avale la utilización de estos elementos en los pacientes con síndrome sensitivo central o con fibromialgia. Pero en muchos pacientes al mejorar un poco la regulación del sueño que es uno de los efectos secundarios que tienen los opiáceos y producir un efecto de relajación quizás produce una mejoría parcial de la sintomatología y es por eso que han cobrado un poco de protagonismo en el día de la fecha o en nuestra era que está corriendo. También muy importante es la constitución de un régimen higiénico dietético. Es bien sabido por ejemplo que el consumo excesivo de hidratos de carbono aumenta o exacerba los dolores de la fibromialgia. Es por eso que una dieta equilibrada y no solamente constituida por ejemplo por hidratos de carbono es un elemento también a tener en consideración para el tratamiento de estos pacientes. Pero a su vez el ejercicio es una parte vital para poder mantener un estado físico adecuado y que los pacientes puedan digamos responder a diferentes actividades y que puedan llevarlas a cabo sin el menor trastorno posible. En nuestro tratamiento lo que utilizamos principalmente o como tomamos como punto de partida es asociarlo o no al tratamiento tradicional. Es decir que nosotros utilizamos un tipo de realizamos un tipo de tratamiento que puede ser individualizado y que puede utilizarse solamente ese tratamiento o asociarlo con los medicamentos que el paciente viene consumiendo por el hecho de que al ser principalmente elementos naturales no tienen efectos secundarios y tampoco compiten con los tratamientos tradicionales. Es decir, no producen ninguna alteración o competencia entre el consumo digamos de estos medicamentos. Y lo más importante de todo es que contamos con un 70-80% de eficacia para el control de la enfermedad. Solo tomando medicamentos de carácter natural logramos un 70-80% de eficacia. Es decir que no prometemos que el paciente mejore al 100% pero sí prometemos que la calidad de vida del paciente va a cambiar y va a mejorar. Y eso es un punto no menor, lográndolo con la utilización de elementos naturales y sin las consecuencias que podrían producir otros medicamentos. Es por eso que nosotros realizamos un estudio en base a estos elementos naturales y en base a los neurotransmisores y realmente hemos obtenido muy buenos resultados. Espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias.